Música 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 Welcome boys and girls welcome back to our Mkv vlog Today's vlog, my friend. Mkv? Oh yeah. My name is Alira, you're Shaykh ¿Cómo se ha hecho? No me hagas el peso, ¿qué hago? Para cambiar el vestido ¿3, 2, 1 ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? Creo que estoy listo ¿Cómo se ha hecho? ¡Yala, ¡yala, let's go! First spot, and I go in Hype McDonald, go, go, go Go in Bara Kaliyamma Balkuma Balkuma A McDonald's No Arabic Translator Ahma Yeah, I know I want to say That heres has come to the Middle 1 I want to check it out Ah, you said ¿Qué leen? Yalan van de la chanda No ¿Quién va aquí? ¿Vale aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 1 stop, 1 stop 1 stop Golf No, 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 golf Kattar Shahzada is here in Pakistan It's the first time ever We are playing cricket First time playing First time playing Ohhhhh 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 He's wearing his hair No, 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 look I keep wearing my coat This here I got out of here Ohhhh ... він He is imh can Get out! Prince, suave, desãee vea, desee vea, desee vea. Así te deseo de hacer selfies? Masha'Allah misle, mi người hagas. No, 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 no. Dímida, mi người hagas. No, no, no. Que Dios tú déjase de. Deja de. Es un fan. ¿Por qué? Te veo lo mismo. Te veo lo mismo. Te veo lo mismo. ¡Yeyeyeyeyeyyemooo! Antes del video quiero agradecer a mi esposa, mi esposa y solo, mi esposa, mi esposa. Hit the subscribe button right now, hit the thumbs up. Si este video obtiene 12,000 likes, vamos a hacer part 2 de este video. Mi esposa, dame un beso. Tagores. She sucks. ¿Dónde está mi esposa, mi esposa? Sí, mi esposa. La película abiertamente la risa de los movemores del mes.